En cuanto a acuerdos contractuales, destacar que existen diversas modalidades de contratos entre empresas que no implican ninguna forma de propiedad. En muchas ocasiones es difícil separar entre contratos de mercado y acuerdos de cooperación. El rango de acuerdos es muy amplio y variado. A continuación, describiremos en qué consisten los contratos de larga duración, las franquicias, las licencias, la subcontratación, las spin-offs y los consorcios. El primero de los acuerdos contractuales son los contratos de larga duración. Se trata de desarrollar actividades específicas de forma conjunta, tales como la adquisición de materias primas para reducir costes, o la prestación conjunta de servicios informáticos o muchas otras formas de compartir actividades. Se trata de la forma más simple de cooperación. Suelen ser acuerdos bilaterales y, por tanto, se dan entre dos socios. Estos acuerdos generalmente están centrados en una actividad específica. En los acuerdos de larga duración entre las empresas predominan las relaciones de complementariedad y las empresas suelen tener un peso similar en el acuerdo. El tercero de los acuerdos contractuales a tratar es el de licencia, por el cual la empresa o una empresa licenciante otorga a otra, la licenciataria, sus derechos de propiedad industrial mediante una contraprestación. Estos derechos incluyen patentes, diseños, derechos de autor, know-how e información técnica. La licencia puede incluir acuerdos más amplios, como, por ejemplo, el suministro de materiales, la asistencia técnica, cooperación tecnológica. El acuerdo de licencia se suele centrar en actividades de producción y de I+.D. Dada la contraprestación económica que recibe el licenciante, este tipo de acuerdo es considerado por algunos autores como una operación de mercado y no un acuerdo de cooperación. No obstante, y en defensa de su naturaleza basada en la cooperación, cabe destacar que genera una relación más intensa entre los socios que en un contrato mercantil. Exige una relación de complementaridad entre ambos socios. Generalmente, el licenciante obtiene algo más que el pago por royalties, como es el acceso a mercados internacionales, una capacidad adicional de producción, la divulgación y mejora de su sistema técnico. Como ventajas para la licenciataria, destacamos que puede disponer de productos o procesos más competitivos. También le permite suplir las deficiencias propias, o sea, deficiencias que podría tener esa empresa en el ámbito tecnológico, a la vez que le puede permitir también mejorar su imagen, ya que se asocia con empresas de mayor prestigio. Como inconvenientes para la licenciataria, tenemos fundamentalmente la dependencia tecnológica de la licenciante, lo cual también puede ser óbice para que tenga un cierto desincentivo a la innovación propia y las limitaciones de actuación en el mercado que suelen imponer los contratos de licencia. En cuarto lugar, otro de los acuerdos contractuales es la subcontratación. En la subcontratación, una empresa o contratista principal encarga a otra, que sería subcontratista o auxiliar, la realización de determinadas actividades productivas de acuerdo con las especificaciones que da la principal. La empresa principal es la que mantiene la responsabilidad económica en estos acuerdos. Como razones o aspectos positivos de la subcontratación, suele haber consideraciones de coste, consideraciones de capacidad a corto plazo, escasez o carencia de recursos necesarios, condiciones impuestas por los gobiernos a multinacionales, o bien la necesidad de centrarse en las actividades clave de la empresa, o bien cuestiones de desintegración vertical, es decir, exteriorización o outsourcing, de aquellas actividades que o bien no son centrales para crear valor, o bien se pueden realizar más eficientemente desde el exterior. La evolución de la subcontratación ha llevado a plantear diferentes variantes. En primer lugar, la subcontratación encascada, por la que las empresas auxiliares o subcontratistas, a su vez, subcontratan a otras empresas. La subcontratación avanzada, que implica que la subcontratista también participa en la concepción, diseño y calidad del producto que se va a fabricar a partir de las características funcionales del contratista. El contratista, en este caso, también aporta know-how. Y por último, tendríamos la co-contratación, por la que el subcontratista da apoyo financiero a la empresa principal, lo que hace que las decisiones técnicas y financieras se tomen por ambas empresas. Como segundo caso de acuerdos contractuales, tenemos la franquicia. Se trata de la cesión del derecho de comercialización de ciertos productos o servicios a cambio de una compensación económica. Es un contrato de franquicia, perdón, en un contrato de franquicia se dan dos agentes, el franquiciador y el franquiciado. El franquiciador es quien cede los derechos de comercialización que se pueden concretar en una marca, presentación, know-how, experiencia, asistencia técnica y comercial. El franquiciado será el propietario del negocio pues realiza la inversión financiera. Paga unos derechos de entrada al negocio más unas cantidades periódicas en función de las ventas al franquiciador. Suele gozar de exclusividad en una zona geográfica. Existen distintos tipos de franquicias de las cuales destacaremos las tres siguientes. Franquicias de distribución en las que el contrato trata de derechos de venta sobre productos manufacturados. Una franquicia de servicios en la que el acuerdo contempla la idea de servicio y forma de prestarlo. También una franquicia industrial en la que se ceden derechos de fabricación y comercialización. Es importante subrayar que los acuerdos de franquicia presentan ventajas e inconvenientes tanto para el franquiciador como para el franquiciado. Para el franquiciador es positiva la disposición rápida de una red de distribución sin inversión y la reducción del riesgo de su proceso de expansión, pero renuncia al control de la distribución. Para el franquiciado es positivo el acceso a ventajas competitivas del franquiciador. También resulta interesante la disposición rápida de una marca comercial que sea conocida, el apoyo constante del franquiciador y la reducción del riesgo de la inversión. Sin embargo, va a tener una excesiva dependencia del franquiciador, asume muchos de los problemas del franquiciador y en ocasiones el precio a pagar por la franquicia suele ser elevado, lo que reduce sus ganancias y su atractivo. El quinto de los acuerdos contractuales lo forman las spin-off. Las spin-off consisten en que una gran empresa fomenta y apoya a trabajadores cualificados propios para que la abandonen y creen su propia empresa. Algunas de las características de este tipo de acuerdo son las siguientes. Las actividades desgajadas de la gran empresa son subcontratadas a la nueva empresa. La empresa matriz además suele apoyar financiera y técnicamente el proyecto. Y se establecen relaciones verticales basadas en la complementariedad entre las actividades desgajadas y las que permanecen en la empresa. Se trata de una operación muy particular que puede ser vista como una forma de exteriorización o desintegración empresarial fenómeno que se denomina en inglés outsourcing una forma de reestructuración empresarial resuelta de forma no dramática y una forma particular de cooperación híbrida entre subcontratación y participación accionarial de la empresa originaria en el nuevo proyecto. Por último, dentro de los acuerdos contractuales incluimos los consorcios. Un consorcio consiste en una alianza entre varias empresas que establecen una relación a largo plazo entre ellas y una organización mutua el consorcio que está integrada por todas ellas. El objetivo es desarrollar un proyecto único e indivisible que por su dimensión rebasa las posibilidades individuales de las empresas de manera que como características de un consorcio se dan las siguientes. Existe una pluralidad de socios, se realizan actividades a gran escala, tanto horizontales como verticales, se delegan las actividades comunes al consorcio y no se crea una empresa conjunta ni se aporta ningún tipo de capital. En España existen dos formas legales que atienden a este concepto de consorcio. En primer lugar las agrupaciones de interés económico que son asociaciones de empresas para realizar actividades conjuntas y se constituyen con personalidad jurídica propia y la otra forma legal serían las uniones temporales de empresas en las uniones temporales de empresas se unen distintas empresas para realizar un proyecto de carácter temporal las útes carecen de personalidad jurídica propia.